Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por la visita. No, yo lo que les aconsejaría, ante todo, prudencia en la ruta. Después, en lo que respecta a la parte electrónica del vehículo, es que cuenten con dos llaves, eso, prioridad uno, cada vehículo viene con dos llaves de fábrica, así que tengan sus dos llaves, una en uso y la otra que la lleven en algún lugar, viste, porque, por lo general, si van a un lugar de playa, que llevan el bolso, se pierden la llave, ver la forma, yo siempre les digo, siempre va a haber un cerrajero en cualquier lugar. Entonces, si vos tenés la otra llave que funciona en algún lugar del auto, que el cerrajero venga, te abra la puerta, tenés la llave a mano, salimos andando. O, en su defecto, si una llave la tenés vos, tu esposa que tenga la otra llave, esa sería, claro, esa es una forma de no pasar un mal momento por el tema de apertura de puertas. En cuanto a lo demás, electrónicamente el auto no tiene por qué tener problemas, salvo que, como ha ocurrido últimamente en Mar del Plata, con esas grandes lluvias, se llega a mojar, tener esa precaución del auto, si lo vamos a dejar en una cochera, averiguar que no sea una cochera que se inunde, o algo de eso. O sea, como todo lo que sea electrónico con electricidad, la humedad del agua es fatal. O sea, hay que tratar de que no... descuidarlo, que el auto esté seco. Después, por el lado de electrónica, yo te diría que otra cosa más no habría... No es como antes que, mirá, te traigamos el auto, flaco, dámele una revisadita al aceite, a la batería, al agua, a esto, al otro. En lo electrónico... Tenemos que dividir dos partes. Una parte es la parte mecánica y la otra es la parte electrónica. La parte mecánica es como si fuese un forte. Sigue siendo un forte. Si no la cambiaron en el año, conviene cambiarla. Líquido de freno, llévalo a su taller de frenos amigo y que realmente le controle todo eso. La parte mecánica sigue siendo igual. Con más tecnología, con menos tecnología, pero los pasos a revisar, que son niveles de aceite, líquidos, siempre... Si sea, todo el electrónico del auto, eso hay que hacer. Eso lo tenés que seguir haciendo. Salvo, y así también se lo hace. Si son híbridos, porque tienen un motor, un motor a explosión, y la otra parte que es eléctrica. Pero igual se sigue revisando. Y también cuando son viajes largos, que los zorrinos, por ejemplo, estén bien cargaditos. No, por supuesto. Esos pequeños detalles de toda la vida. Los viejos detalles de toda la vida, tener bien el zorrino, bien las escobillas limpias para abrir, son detalles que nadie... Le damos poca entre nosotros, le damos poca pelota. La escobilla de limpia para brisa no tiene gran duración. ¿Por qué? Porque está castigada por el sol, por el frío, por el agua, por la arena, la tierra. Tenerlo en cuenta porque siempre... Ojalá que no, porque si van de vacaciones, que no haya lluvia. Pero tener una buena visibilidad es importante. Bueno, Flaco, gracias por estos consejos, pero prioridad número uno, la segunda llave que viene de fábrica, siempre llevarlo y que si es posible que la lleve la mujer. Y si maneja la mujer, la tenga el hombre. Y otra cosa que es importante, no se olviden de salir sin verificación, sin el remarcado de puertas que ahora está castigado y lo van a pedir, sin el remarcado de vidrios. Eso sí o sí, para estas vacaciones hacerlo. Vale. Gracias, Flaco. No, por favor. Gracias a ustedes por... Gracias.